Seguimos en vivo, estamos en industrias culturales, armamos ahora si, cambiamos la distribución Tertulia ahora Tertulia, estamos en mesa de tertulia en el estudio de Radio Pedal Lo anunciamos hace un rato y al principio del programa y durante la semana en las redes Ya están con nosotros los ladrones de gallinas, en este caso Alejandro y Andrés para charlar Y todo el resto de la banda que está afuera esperando porque en un ratito van a entrar Y va a estar toda la banda completa tocando para toda la audiencia Bueno, bienvenido Alejandro y Andrés a Industrias Culturales, ¿cómo andan? Divino ¿Todo bien? Divino ¿Llegaron bien? Sin problema Sí, sí, divino Bueno, contemos un poco la historia de ladrones de gallina ¿Cómo surgen? ¿En qué circunstancias se arma la banda? ¿Buscando qué? ¿Buscar un sonido? ¿O juntarse entre amigos? Todos a la vez Todos a la vez, bien Arranca en Peñarol, en el Mirpa En un espacio cultural Ahí tuvimos la oportunidad de empezarnos a juntar a explorar en instrumentos que no dominábamos La mayoría de nosotros guitarristas Ambiciosos guitarristas, la palabra es esa Ambiciosos guitarristas Otro que quiera hacer una banda Es un buen nombre Y bueno, los temas cortos Por eso lo que discutíamos que en un momento la banda se iba a llamar déficit atencional Es real, es real Porque eran muy cortos los temas Siempre explorando sonidos tipo Bueno, de la música rusa De la música irlandesa Alguna cosa gitana Alguna cosa de chacarera Como lo que se llama World Music Y bueno, estuvimos explorando por ahí sin haberlo querido O sea, capaz que no era No nos dijimos, bueno, vamos a hacer World Music O sea, no lo queríamos hacer Este, nos fue saliendo por ahí Y en un momento hubo Bueno, abandonio En un momento hubo Un alguien que empezaba a explorar con el trombón O sea, muchas cosas Hasta que después Corría la historia de la banda Digamos La raspadura de la olla Somos nosotros cinco Fueron quedando ahí El filtro quedaron ustedes Cinco, un quinteto que Bueno, hace música World Music También vingular al folclore Dedicada a la región Aparte Y interpretándolo De nuestra forma Como que No es que vamos a hacer La música como hacen ellos En su lado Sino que Digo Sí, creo que no hay Ningún interés En hacer una banda Totalmente historiográfica Reconstruir el instrumento Reconstruir el estilo Reconstruir la lírica Tampoco Toman cosas de eso Y hacen algo actual Algo propio Capaz que como Lo usamos como herramienta de expresión Y más nada Hace mucho tiempo Que estamos Bueno Nos pasa a todos Como que nos metemos Con esa música Y la escuchamos Y como es como Una forma más de expresarse Es una herramienta de expresión El estilo Es una herramienta de expresión No es que Vayamos a La persona que vaya a ver Va a ver Swing Jazz Depurado O un tributo A Django Reinhardt O sea Puede ser que nos guste Puede ser que nos Samos influenciados Pero nosotros No aspiramos a Trabajos Dentro del campo Del virtuosismo Sino más Trabajando la lírica Particular de la banda Hablando de Por ejemplo Situaciones políticas Situaciones sociales Situaciones personales Con esos tintes ¿No? Bien ¿Cómo surge el nombre De la banda? ¿No? Es algo que siempre Toda la banda Se les hace Es el Raya Eso lo dijo El Raya Es un guitarrista Que quedó ahí Por Peñarol Un tremendo guitarrista También Y el Raya En el momento dijo Somos ladrones de gallina Y era el nombre Quedó ahí Era el nombre Era el nombre Bien ¿Qué instrumentos hay En la banda? Para la gente Que los está escuchando ¿Qué instrumentos componen Actualmente? Actualmente Contrabajo Antes tocaba abajo Ahora empezó A tocar contrabajo Para mí Le agrega muchísimo El estilo Como ves Acordeón Violín Mandolina Guitarra Cajón peruano También Washboard Que lo que estuvieron ahí La tabla de lavar Claro De la abuela Me parece Para el que no entiende Ahí Es la tabla de lavar No Es que es la tabla de lavar Literalmente A veces A dos mandolinas A veces Acordeón Y mandolina Violina A veces O sea Claro Jugamos con los instrumentos Es decir Una de las razones Por las cuales Nos llamamos La dragona de la llena Es por eso Porque jugamos Con instrumentos Es decir No Nos inspirábamos A decir Bueno Quiero Conocer este instrumento Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Estamos tocando un tema Y bueno Y nos vamos cambiando Es más Si nos toques Yo le presto el acordeón Y él me presta No sé Todos tocan varios instrumentos Sí Es el estilo No es que todo el mundo toque Algo diferente Pero 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 Ahora Evianchi Va a tocar El sol eléctrico Dentro de breve Está aprendiendo Está aprendiendo Está aprendiendo Bueno Estamos con Andrés Con Alejandro Los ladrones de gallinas Pero afuera está el resto de la banda Vamos a presentarlos Que nos cuenten ustedes Quien más conforma este quinteto Este Presenta Andrés Bien Presenta No se acuerdan los números compañeros No Bueno Como ves Gabriel Me hicieron así Gabriel Hermo Y te instrumento Gabriel Hermo Con trabajo Gonzalo Bianchi Guitarra Gabriel González Percusión Accesorios Washboard Cucharas Sí Todo Todo lo que haga ruido Ahí va Viste Con gran habilidad Alejandro Agonilla Que toca Acordeón Violín Canta Ah bueno Bianchi también canta Hace coros Sí Sí Canta Canta Después Violín Guitarra Que no tocas Esa es la pregunta Que no me dejan Y bueno Andrés toca Acordeón Guitarra Y mandolina En la banda Y bueno Y a partir de eso Este Tenemos algunas Algunas milongas Algunos Algún tango Algún Algún Gipsy Algún swing Este Algún klezmer Alguna cosa inspirada En chantier sen En realidad En el minimalismo De 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 esos valses Bueno Algunos trabajos por ahí Una cosa que llama la atención Cuando uno repasa Ahora está escuchando Los instrumentos Y los ve Juegan con algo Que es interesante En la música Que no tienen tan Este A ver como podríamos decirlo La amplificación No es fundamental En la música de ustedes ¿No? O sea Es un desafío Pero no lo es O sea ¿Cómo es eso? Alba Contanos un poco eso Que es interesante Al ser instrumentos acústicos Uno tiende a pensar Que bueno La amplificación No es necesaria Sin embargo Hoy en día Es muy Claro Los lugares Generalmente son más grandes Que lo que puede Un instrumento acústico Transmitir Y la contaminación sonora De Montevideo Es impresionante Y la contaminación sonora Es horrible ¿No? Entonces Es un desafío Amplificar los instrumentos acústicos Versus los instrumentos Que ya son eléctricos Y ya están pensados Para que sean amplificados ¿No? Pero bueno Sí Esa es la estética Que tratamos de seguir Por eso Por suerte Ahora todos los instrumentos Son acústicos Y la verdad que Es decir A nosotros Nos da mucho color Nos gusta muchísimo El trabajo De la banda Siempre fue Dentro de lo tímbrico ¿No? El de buscar los timbres Buscar las texturas musicales Que nos interesan Más allá que nos compliquen ¿No? Porque realmente O sea Subir un escenario Y Y nos ha pasado Y estar Un tipo Tiene que amplificar Ocho instrumentos Nueve instrumentos Acústicos El tipo se agarra los pelos Y Claro Claro Es un instrumento Es que son más instrumentos Que músicos Ese es otro desafío Está igual Está igual Llega y no le dan los números ¿No? El sonidista Uno dice ¿Qué pasó? No, pero pará ¿Qué pasa? Flaco Mirá yo tengo una familia Y me trajo toda esta Que Sí, sí Se pone complicado Pero Se termina amplificando Se termina Bueno Nosotros también Apoyamos mucho Al sonidista Porque Moralmente ¿No? Y ahí ya como que Nos hemos hecho amigos Bastantes sonidistas En ese momento De crisis ¿No? Nervios De colapso Deben tener un montón De anécdotas De cosas vividas Una que yo recuerdo Que tengo En lo que busqué en internet Ustedes participaron Del No sé De espectáculos Sofar No sé cómo Podría llamarlo ¿Cómo fue eso? Si nos pueden contar un poco Un viaje Un viaje En realidad En realidad Este Nos habíamos anotado Un sofá Como para participar Casualmente No pensamos Que nos fueran No creemos Que somos Del estilo Normalmente Que está dentro Del formato Sofar Y creo que la gente Se la jugó Se la jugó Y creo que le gustó ¿No? O sea Particularmente Por lo que hacemos Este Estuvo muy buena La experiencia Estuvo bueno También El espacio De poder Tocar Con gente Que te está Escuchando Esto Esto que parece Tan estúpido No ocurre No ocurre En un boliche No ocurre En ningún lado Sobre todo Porque Vos tocas Cuatro o cinco temas Es eso Lo que vas a tocar O sea Toda la perolata Las dos horas De viaje Que yo tengo De mi casa Y de vuelta Los ensayos Todo Las millones de horas De toda esa preparación Es para tres temas Y está bien Que se escuchen Y está bien Que la calidez Del espacio Está bien Que tengan Estas características Ese tipo de espectáculo Cosa que tendría Que repetirse En otros espacios También Me parece Un proyecto Como Reinteresante Tenga otras Connotaciones O no Que compartan O no Las connotaciones En particular En esas partes El sofá Me parece Que tiene Como Un trabajo Sensible Y sensitivo Que no tiene Otras propuestas Y nosotros Si estamos En ese camino De lo sensitivo Sobre todo Con la lírica Bien ¿Sienden que hay En Montevideo Lugares Para que los ladrones Y gallinas Muestren su música O a veces Están un poco Limitados A lo de siempre Bien Es una tremenda Pregunta Yo Ya hace años Hablo particularmente Porque capaz Que andré Yo vengo Del rock Hace años Y bueno Hemos tocado Hace 15 años De tocar En bandas De K De G Y todo eso Y los espacios Como que Se limitan A ese tipo De formato Ahora Es un poco Complejo Llegar A un escenario Como BJ Y tener una propuesta De estas Porque también O sea No creo que sea Particularmente Estar más vinculado Con el público ¿Sí? O sea Este Creo Entiendo O entendemos Que la amplitud Del público Que tiene la banda Es Es grande Realmente O sea Que las edades Y las personalidades Que pueden escuchar La banda Son muchas Mientras tanto Se permitan El viaje sensible Que les proponemos ¿No? Con algunos temas Instrumentales Con algunos temas Que son cantados No así En un toque En el que Está bueno Bailotear Y meter Bastante sonido Con distorsión Que lo eche Y me encanta Y me enchufo Una guitarra Y pateo la pared Pero sé que Hay un contexto Para eso Y hay un contexto Para lo que hacemos Nosotros ahora Que necesita Supongo que Un poco más De atención Un poco más De Tal vez Delicadeza No sé Sonó muy puto Eso Ahí va Claro De repente Un poco más De un público Que vaya directamente A escuchar eso Porque a veces Cuando uno va a la movida De escuchar ruido De escuchar ruido Puede estar sonando Ahí Y no te pinta Claro Yo fui más joven Y no me pintaba O sea Iba a ver una banda Y una banda Que tocaba algo tranqui Y digo Fala Aburre Entonces Es real Me pongo en el lugar Del espectador Y hay lugares Donde está bueno Lugares donde no Creo Ponerle un espacio Como cualquier escenario Tiene que estar dispuesto A este tipo De expresiones O sea Hay bandas Hay bastantes bandas Que estamos En este palo De trabajar Este sonido Esta textura Este timbre De combinar De explorar Digo Ustedes hablaban Millones Millones De bandas Por suerte Está empezando Ahí para este lado También Porque también O sea Este No sé Es como también Abrir un poco El paraguas A lo que se está haciendo Afuera Digo Me encanta La música Norteamericana Y británica Estuve años Influenciado Por ella Y me acuerdo De que Me encantaba Escuchar los cosas Que decían Hello I'm Jimmy Page Let's say Porque no sé Que me encantaba Me encantaba Pero como que Hay un Hay un lugar Recontralimitado De ese estilo Que detalla Me parece que Está bueno Abrir Hoy en día A poder tocar Una chacarera Para cualquier tipo De persona Poder tocar Lo que sea O sea Música folclórica En general Un tango Que lo pueda escuchar Cualquier persona Por el contenido Que tiene ¿No? Este Digo Este camino Que también Uno de los más conocidos Los ricas cosas Lo han Como allanado bastante Y han demostrado Que se puede Que se puede Reversionar Y resignificar Y resignificar El folclore Bueno No hablo más Está perfecto Está perfecto Estamos hablando Con Ladrones de Gallina Banda Nacional Banda local Y antes de Escucharlo Porque ya Hemos hablado bastante Una pregunta Que le hacemos A los músicos Que en lo personal Me gusta Ya que Bueno El músico Está mucho rato Con la música Per se ¿Qué discos O qué artistas Ustedes puedan Recomendar Dos Tres No importa El que ustedes Quieren No pero Que te gusten A vos Diga Mira Esto Esto está bueno Artistas Es decir Últimamente Estoy curtiendo Snarky Papi Es una banda De jazz Fusion Digamos Norteamericana Pero es algo Que estoy curtiendo Últimamente ¿Y qué recomendás? Y que Yo recomiendo Bastante ¿Ale ¿Tienes alguna? Mi cabeza Ahora ¿Dónde está? Por ejemplo Ahora Que no tiene nada que ver Con la que estamos pagando No, no, no Nada que ver Yo por ejemplo Hace un tiempo Escucho Muse Me encanta Y me gusta La combinación Puede ser muy pop Pero está buena Este Y después Bueno Exilio Psíquico Exilio Psíquico Este Los Gallos Humanos O sea Cosas como que Están para ese palo Y No sé Capaz que es nostálgico Hijo de nostálgico Son momentos Son momentos Sí Las músicas son momentos Estaba viendo Exilio Psíquico ¿No? Estaba ahí En la eterna vuelta Parece Sí 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 Porque O sea Tenían una Un Y bueno Son como Trabajos que están Que no No tienen No tuvieron cabida En su momento Por un tema Justamente Industrial y cultural Claro Pero Que está bueno El trabajo que hicieron Bien Una de las últimas También les preguntamos Ya va a venir La banda completa A tocar Estamos con Los Ladrones y Gallinas Hoy en día Ya en el 2017 Las plataformas virtuales Creen que han beneficiado Y democratizado La música O son de la mirada De que prefieren Que se vendan Los discos Y no tanto Que ande la música Por internet Si encontrás Un músico Que te ayuda A eso Te pago El músico Tiene que se escuche Su música Te pago Te pago O sea A nosotros Lo que nos conviene Es encontrar Oídos Interesados En lo que hacemos Somos Buscamos Oídos Básicamente Es eso Oídos Es gente Que realmente Está interesada Por lo que hacemos Si les llega Todos hemos transado Con todas las empresas Ahora Todos los músicos Van a tener que transar Con regalar Todo Con Spotify Es así Es así O sea No podemos Ahora Yo particularmente Lo que estoy en contra Es que Una organización Privada Cobre el aire Es el caso De Agado Le cobre El aire A la gente Entiendo Cuestiones Vinculadas Con los derechos Privados Divinos Pero Me parece Que tienen Cuestiones Que hay que Flexibilizar Porque Es una plataforma Que está quedando Betusta En lo legal Estamos hablando De derechos Claro Derechos De derechos Autores Hay toda una Discusión Gracias Ahora empezó Una movida Que bueno Nuestra intención También es Jugar por ese lado Cuando salga Nuestro disco Industrias Culturales Industrias Culturales Están Muchos Derechos Derechos Gracias.